Bro, ¿es en serio que se puede hacer esto? Si caen en lo gris, creo que... Igual desde la barandilla, igual... ¿De cuál? ¿Izquierda? ¿Dónde están? Al Fernándolo regresaron a... ¡Oh my God! El primero en lograr el segundo Sí, sí, sí No, pero no están así, no están así ¡Sí! ¡No! ¡Me quedé bien cerca de llegar! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Kodek y el día de hoy, chicos En colaboración con Epic Games Les traigo otro mapa de creativo Que me ha estado mandando la comunidad O sea, ustedes Recuerden que si quieren salir en este tipo de videos conmigo Lo único que tienen que hacer es dejar su me gusta En el video y en un comentario ponerme su ID O su usuario de Fortnite Para que puedan participar conmigo y salir En el siguiente video, hermanitos Venga, no olviden dejar su me gusta, suscribirse Y empezamos con el video, Anita ¡Venga! Chicos, recuerden que al final del video Va a estar apareciendo el código del mapa Abajito en la pantalla y también va a estar en este momento En la descripción por si quieren jugar este mapa Creado por Chopala Ahí al final se lo debo poner otra vez Venga, a ver, ahí va Vamos a la grita, vamos a la grita Vení chicos, así empieza Venga ¡Ah, caray! No sé qué es, pero se ve Se ve muy bonito, ¿eh? ¿Qué? ¿Nos teníamos que tirar? Ahí estoy ya ¡Morí! Caí, morí No sé si así era, pero ya caí, ya morí ¿Qué? ¿Qué sigue? ¿Caer en dónde? Caer en la cama elástica tiene ¿Cuál cama elástica? ¿Hasta abajo? ¿Tenemos que pasar todo eso? Sí, sí No puede ser ¡BRO! ¡¿Qué es lo que ha pasado?! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! Lo hice ¿BRO? ¿BRO? ¿Y pueden brincar en algo? ¿Cómo lo hicieron? No, caer directo, directo aquí Es caer directo Sin topar nada ¿Qué? ¡No empujen! Primer aviso ¡No empujen! La barandilla Ahí van los niveles, eh ¡BRO! ¿Es en serio que se puede hacer esto? Si cae en el Ogris, creo que sí se puede No, no, el Ogris caí Yo también morí Yo caí en el Ogris No pasó nada ¡BRO! No creo que lo puede hacer ¿Cómo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo lograron? ¡Oh, my God! Yo me subí a la barandilla que está Atravesada hacia el otro lado, digamos Derecha o izquierda ¡Uy, ya está en el fondo, pero no morí! ¡Y el brinque desde arriba de la barandilla! ¡Oh! ¡Oh, let's go! ¿Te sirvió? Gracias, Marroquí Soy el mejor, eh Soy el mejor Let's go, let's go, let's go, let's go ¿Y luego? ¿Espera a los demás? ¡Nah, hombre! Vamos al otro, vamos al otro, vamos al otro ¿Qué? 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 No sé dónde estoy ¡Oh, hay otra igual! ¡Hay otra igual! ¡No es cierto! Creo que así iba a ser, ¿no? ¡Ah, no, manches! Hay que poner skip level, ¿no? ¡Wow! Va a estar bien difícil Bro, ¿a quién se le ocurrió este mapa? ¡Oh, my God! Voy a brincar desde igual de la barandilla Ese Pedro poniendo mapas imposibles Bro, ahí no toqué nada ¡Qué mentira! A ver, a ver, a ver, a ver Igual desde la barandilla, igual ¿De cuál? ¿Izquierda? ¿Dónde están? Eh, al Fernando lo regresaron ¿Qué sabía hasta dónde? ¡Oh, my God! El primero en lograr el segundo Adiós, lentas Muy lentas Mucho lentas A ver, ya voy a ver la tercera parte ¡No, hombre! Pues ya gané, mijos ¿Y ahora qué hago? ¡Oh! Ahora es al revés Es de abajo para arriba Bro, está feor Mira, mira Brinca desde aquí Desde aquí No manches Y creo que nada más soy Oh, my God, oh, my God, oh, my God, oh, my God Intenta ¡Oh, my God! Está bien chido al revés Está bien chido al revés ¡Oh, lo logré! La segunda, la segunda, la segunda Voy en el cuarto, voy en el cuarto, chicos Venga Yo te no paso el primero Madre mía Me rindo Ay, sí Oh, my God, oh, my God, oh, my God Creo que ya entendí el tercero Pero está bien difícil Oh, my God Qué difícil Oh, my God En la cama No, no es cierto ¿Se puede skipear niveles? Sí, sí, sí No, pero no están así No están así ¿Qué? No, me quedé bien cerca de llegar Ah, me gusta, me gusta Me gusta este mapa, eh Hay que ubicar hasta en medio, Alejandra ¿Cómo pasaron el segundo? Hay que ubicar hasta en medio Bueno, a ver si les voy a subir Casi, estoy a nada, estoy a nada ¿En cuál van? ¿Nadie va en el quinto como yo? No, no, no No, me quedé a... No, manches Oh, my God ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Habrá otro? Por todo en medio Por el medio, así Ah, no No, era... Perdón No, era por acá Por acá No, no, no Es el otro Tiene que ser el otro Bro ¿Ustedes divirtiéndose y yo acá solo en el último nivel? Ah, aburrido Ah, no, alguien ya viene conmigo, ¿no? ¿Por qué alguien ya viene conmigo? ¿Quién es? ¿Pedro? Nah, el Pedro Hacker Pedro Hacker ¿Por esta cruz por este lado? ¿Viste por dónde brinqué, Pedro? Por aquí Es que me quedé bien cerca de lograrlo Ya, ya no Ahorita me quedé a un milímetro, men Neta A un milímetrillo Mira, ya bajé Aquí, aquí, aquí No, no acabas de caer en la... Ay, no No No, no tuve nada Está bien difícil Está bien difícil esto ¿Me vienen? ¿Me vienen? Yo me subí para todos por ustedes Es que no le entiendo a esto ¿Lograste, Fernando? ¿Lograste, cómo lo lograste? Hala, de abajo para arriba, ok Hola Se llegó y se aventó la... ¿Cómo le salió a Fer? Fer Hacker, Fer Hacker Ah, sí Es atinarle aquí en el... Pregunta ¡Oh! Yo vi que saltó por aquí Tiene que ser aquí Por a... Fuerzas, a fuerzas ¡Ay! Casi se sale, casi se sale ¿Qué rollo? ¡Oh! ¡No es cierto! Quedé un segundo ¿Lo volví a intentar, Fernando? Es que ya... Me regresa Me mató en la entrada del otro ¡Está bien difícil esto! Neta, se están batallando en aquel No quieren jugar este Estoy batallando en el que... ¡No hice! No, no puede ser, no puede ser Está bien difícil este Oh my God, 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 oh my God ¡No! ¿Cómo no hice esto? ¡Fue perfecto! ¡Júar! Está bien difícil En el cuadro negro Y ya no... Ya no más estiva las bolas O sea, para saltar ¡Oh! ¡Oh! ¡No entiendo! ¡Eso está bien difícil! Me voy a tiltear ¿No llegué? Es el... Es el izquierdo ¡No! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh, ya entendí! ¡No, no, no! ¡Qué! ¡Qué bueno que está bien fácil! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Bro! Fernando, ¿en qué nivel vas, Fernando? ¿Por qué? En el mismo, porque entro... ¡Oh my God! ¿En serio? ¿Dónde será el último nivel y ya? Era por aquí ¿Por dónde yo? Es que... ¿Aquí donde estoy yo? ¿Qué? Es aquí donde estoy yo ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Lo logré, Fer! ¡Lo logré, Fer! ¡Lo logré, Fer! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Agarré! Codec El derecho, el derecho, el derecho ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¡Eh! ¿Por qué no puedo? ¡Oh! ¿Es que hay preguntas? ¡Es en medio! Fortnite, Kevin ¡Oh! 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 ¡Es cierto! ¡Oh my God! ¿Qué acabas de hacer, Pedro? No es cierto lo que estoy viendo, Pedrín No es cierto... Chicos, no vengan al último nivel Quédense en el primero ¡Lo logré! ¡Casi lo logré a la primera! ¡Ya mire, ya mire qué tronto está bien! Bro, lo había logrado, bien fácil ¿Tú vas a estar en el primero, no? Bro, son los mejores, brother Aquí estoy con Fer Con Alex ¡Oh my God! ¡Lo logré, lo logré, lo logré, lo logré! ¡Oh my God! Pero, ¿qué es esto? Parece que ahí abajo Están buggeadas Díganme que sí, si no vamos ¡Oh! ¡Sí están buggeadas! A ver ¿Cuántos océanos hay cinco, no? ¡Ah, pero... Bro No se jala, sean cinco Voy a llorar ¡Sí eran cinco, papá! ¡Let's go! ¿Y esto? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cómo lo pasaste? ¿Qué? ¡No manches! Ya pasé el segundo El otro El segundo intento ¡Mira, hay algo de Acheron! ¡Viva la vida! Es un canción By Coldplay ¡Ah, yo no sé nada de música y la atiné! ¿En serio que sí? Oigan, está bien difícil En serio No lleguen, por favor A estos niveles Fernando, tienes que hacer esto, por favor ¡Oh my God! No sé si tenía que ir a la derecha ahí O qué fue Está muy difícil esto, chicos De verdad Oh, es que era por acá Era por acá, era por acá No manches No manches Ahí está ¡Uh! ¡Bro! Muy como en el décimo nivel, eh En el grado de creador Vamos a parar aquí en la puerrillita A ver si cae encima de empuje ¡Hala! ¡Hala! ¿Cuál la diferencia? Bro, es igual Oh, me tocó uno al revés otra vez Ah, pero mínimo esos no te matan ¡Es yo! ¡Qué brinque! ¡Oh my God! Logré otro Logré otro Logré otro King of pop ¿Quién es el rey del pop? El rey del pop es Michael Jackson ¿Sí, verdad? Le ganó a Elvis Díganme que sí Mejor que Elvis ¿Sí, verdad? ¡Oh my God! ¡Oh my God! Bro, ¿en cuál van? Bro, se ve que están difíciles y luego de repente están bien fáciles Creo que ustedes están en los más difíciles A ver En la pintura ¿Quién es el dios de la guerra? ¿Ares? Fácil, eso sí puedo Anda, está bueno este mapa, eh Está bueno Kelvin, no, es que... Sí, para cuando... ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando tengan examen, primero un Fortnite y lo voy a examen De historia ¡No! Pensé que iban a lograr la primera ¡Chale, bandita! ¡Chale! Ojalá con este pink jugara todo el tiempo ¿Cómo traes cero? Uno ¡No! ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? ¡Oh my God! No, es que no alcanzo a ver Porque como voy fijándome en dónde esquivar Tiene que ser este ¡Oh my God! ¡Lo logré! ¡Qué bueno! ¡Soy el mejor! A ver La reina de Inglaterra Es la reina de Canadá ¡Wii! ¿Qué? Oh Are you sure? ¡Wii! ¡No! ¡No logré la primera! ¡Fácil! ¡No logré la esquilita, no! ¡Fácil! ¡Oh! ¡Lo acabé! ¡Oh! Dicen... Dicen que le debes de mandar un screenshot en Instagram O Twitter a... Choupala Si lo lograste, bandita ¡Let's go! ¡Venga, bandita! Lo logré Lo logré, bandita Lo logré Estoy muy contento Chicos, recuerden Gracias a Choupala Por haber hecho este mapa tan bueno Aquí va en pantalla Va a aparecer el código del mapa Y también va a estar abajo en la descripción, chicos Para que puedan jugarlo Envíenme también una foto a mí Si lo logré, bandita Estoy súper contento De lo que lo logré Soy el mejor para estas cosas Y bueno, chicos Por mi parte Es todo Muchísimas gracias a los que vieron este video No olviden dejar su me gusta, hermanitos Muchas gracias de nuevo a Epic Games Por esta colaboración Les agradezco muchísimo todo el apoyo, chicos No olviden dejar un comentario Su ID Para que puedan jugar El próximo minijuego Conmigo En un video Por mi parte es todo Recuerden que pueden usar en la tienda, chicos Código Codec Es mi código creador Y me apoya muchísimo Si lo usan No olviden suscribirse Al canal de hermanitos Y dejar su me gusta En este video Muchas gracias por todo, chicos Yo soy Codec Y los veo en un próximo video, hermanitos Venga Muchísimas gracias, bandita Chau, chau